Bueno, pues muy buenos días. Bueno, esto es solamente lo que tengo es un punto, pero para mí esto es un punto delicado porque se trata de, como se puede decir, de dar la versa a un acuerdo que se dio en el año 2016. Entonces, este fue el 7 de septiembre de 2016, el acuerdo decía, por este conducto, se autorizaba la nomenclatura de la calle Amanecer y calle Fátima en el municipio de la ranchera de Fátima. Aquí el problema fue que cuando se autorizó esta nomenclatura que nos solicitaron, agarran el acuerdo y meten un juicio contra otras personas, otros familiares que tienen ahí su mismo terremotir, ellos argumentaron, yo me di cuenta porque vino la persona afectada en este momento, diciendo que por qué se había cruzado en la nomenclatura de una calle que no existe. Entonces, bueno, a mí me presentan un croquis, me echan una solcitud, se manda la verificación, he visto buena declaración, con la acción edad, he visto bueno, y se autoriza. Dice, bueno, primero, la persona que nos gustó no tiene ninguna representación en la que no, o dónde está la antecedente. No, pues actuamos de buena fe. Bueno, no hay ninguna representación. Segundo, no existe esa calle. Más sin embargo, con ese acuerdo que ustedes se metieron, metieron un juicio, diciendo que ahí debe pasar una calle. Para hacer todo esto, pues nos trajeron un copia de todo el juicio, que aquí tengo, en mis manos, y si lo analizamos, pide esto, lo hicimos directamente también con la sindicatura, la sindicatura analizó, dice que quien debe de resolver en su momento, pues es los tribunales. Pero que en este momento, nosotros analizamos si procedía o no a este acuerdo. Venimos a la tarea de la Secretaría General de Sindicatura, la Nación, el encargado de Acabino Rurales, su servidora, y quien más fue, al presidente de la Comisión y el vice de Obras Públicas, y al proyecto de la Nación. Entonces, fuimos a checar físicamente todo cómo estaba, y pues no existe el plano. Dentro del desarrollo urbano no hay ninguna realidad que pasa por ahí. La realidad que hay, que existe, que siempre está, es un camino por un lado, porque ellos quieren un camino al centro, donde aterrizan el terreno de esas personas que tienen... Que se inconformaron. Que se inconformaron, pues una propiedad privada. Entonces, van a más solicitarlo. Si estamos de acuerdo, pues dejar sin efectos este otro, el que ya se emitió en el 2016, y ya el Centro Real que decida, sino que la calle en sí, en el momento del plan de desarrollo urbano no existe. Entonces, estamos de acuerdo. Y aquí nada más aclarar que el hecho de que se tomó la forma la comisión que se subió a sesión de Ayuntamiento, pues fue como en todos los casos, tuvo la comisión de buena fe, y con las constancias de la planificación, o el mismo bueno de la edad de planificación, pocas veces, casi ninguna, se va a verificar físicamente, en este caso, las realidades. Y ahí, digamos, estamos en tiempo y forma para poder darle... Pues dejar sin efectos el acuerdo que se tomó, en vista de que si lo dejamos así, eso va a complicar más la situación entre los particulares. O sea, este juicio que ya... O que es lo que trae ya entre... Se va a complicar con un acuerdo del Ayuntamiento, que no tendría sentido, pues yo creo que es bueno que se rectifique, sobre todo porque ya se verificó que no existe, y nada más estaría sentado, si un antecedente, insisto, va a complicar más el asunto que tiene ahí. Pero con ahí los... La magistra dice que se aprueba el juicio. Ya una vez que el juicio se resuelva, y si presentan algún proyecto, pues en su momento se atroviarían las nomenclaturas de bien finales, en caso de que fuera necesario. Es correcto. De hecho, se solicitó nuevamente un escrito por parte de la aparición, donde ya lo metan como una especie de dictamen, que no existe esa realidad. Felicitamente no... Este me está en el plan de desarrollo de luces. Estamos nada más de acuerdo de... Si estamos todos de acuerdo, en negarse en el texto, vaya a resonancia al acuerdo número 374, 2015-2018, cuando mandamos la mandamos. Gracias. 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 Gracias.